Acabamos de salir hace un momentillo del pueblo de Orcadas, estamos aquí en la provincia de León y hoy vamos a subir el pico Yilbo y fijaros qué pedazo de cuadrilla que vamos a salir. ¡Madre mía! Ya vamos ganando altura, estamos aquí en esta parte alta de los pastizales y fijaros qué pedazo de grupo. Brutal, yo creo que nunca hemos salido tanta gente. Pues mirad, aquí hemos pillado esta fajita que hace una diagonal hasta el collado casi casi que hay entre la Peña Serrones y el macizo del Yilbo. Fijaros, hay una manadilla de rebecos, qué ágiles son en la roca, madre mía. Y ya estamos casi en el collado, que es este de aquí. Ahí está el resto del grupo, nos hemos separado un poquito. Llevamos andando como una hora y veinte o así y ya casi estamos aquí. Ahí tenemos el pico Yilbo o Gilbo y aquí estamos haciendo este pequeño cresterío. Peña Serrones, 1599 metros, la primera cima que subimos hoy y ahora nos queda bajar otra vez al collado y subir allí que está nuestro objetivo principal. Empezamos la arista, la primera trepada, que es así lo más jodidillo, que es este cachillo. Ahí al fondo vemos la Peña Serrones que hemos subido ya. Aquí está David con su reto que lo va a hacer como nada. Barona, Barona, ahí está Edu también. Estamos acabando esta bonita arista. Estamos en la cima del Yilbo, 1679 metros. La segunda y última zumba de hoy y bueno, aquí veis toda la cuadrilla. Espero que se haya quedado contentos. Bueno, unas vistas como siempre esta montaña maravillosas. Empezamos la bajada, como veis está jodido porque esta noche ha llovido un poquillo y el día está un poco húmedo y no ha secado. Bueno, pues continuamos bajando. La cumbre que vais a la izquierda es el Yilbo y acabamos de bajar ahora desde ahí. Y ahí vemos la Peña Serrones y el Pico Yilbo y la arista que hemos hecho. Bueno, pues acabamos de terminar la ruta y fijaros aquí la que está preparando Emilio, el puto amo aquí. ¡Que me quedé con la gana la última vez! ¡Que buenos! Y con esto nos despedimos.